Aunque 2016 ya ha pasado y no volverá, a lo largo de sus 366 días hemos aprendido cosas que se van a quedar con nosotros para siempre. Hoy en Hazte la Lista, cosas que aprendimos en 2016. De las 10 películas más taquilleras del año, 4 son de superhéroes y 4 son de animales. Las otras dos son Rogue One de Star Wars y Animales Fantásticos del Universo de Harry Potter. ¿Qué hemos aprendido de esto? Pues que si quieres hacerte rico en el cine, tienes que invertir en superhéroes, en animales o en Harry Potter. Siguiendo con el cine, aprendimos también que quien la sigue, la consigue. Lo aprendimos en la ceremonia de los Oscar cuando Leonardo DiCaprio, después de haber sido nominado cuatro veces, ganó por fin su primer Oscar a Mejor Actor. Ahora falta saber si será el último. Seguro que no. Hay algo que ha ocurrido siempre, pero no deja de ser una verdad dolorosa. Está bien, lo voy a decir. Los famosos también mueren. Así es. Y además, 2016 fue un año especialmente cruel, con la desaparición de celebridades como David Bowie, Alan Rickman, George Michael, Fidel Castro, Carrie Fisher o Muhammad Ali. Esperamos que 2017 se comporte. En 2016 aprendimos que las canciones son también literatura y que los letristas pueden ganar un Nobel. Así pasó con Bob Dylan, ganador del Nobel de Literatura por su trayectoria. Al margen de que puede que haya personas que lo merezcan más, debemos alegrarnos por el reconocimiento a un genio. En 2016 aprendimos también la palabra posverdad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No sabes qué es? Pues la posverdad es la circunstancia por la que la gente cree más en las cosas que apelan a la moción que en los hechos objetivos y contrastados. Es decir, una posverdad es una mentira de toda la vida. Posverdad fue elegida palabra del año por el diccionario Oxford, así que poca broma. Precisamente las campañas del Brexit y de Donald Trump se cimentaron en la posverdad, ya que tanto Trump como los impulsores del Brexit no dudaron en transmitir informaciones falsas que llegaron a la patata de los votantes y consiguieron ganar. Así que aprendimos que se puede hacer campaña con la posverdad y triunfar. Aunque bueno, esto ha pasado toda la vida. Con el lanzamiento de Pokémon GO aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, que se puede llegar a ser la aplicación más descargada de la App Store en solo 14 horas, o que se puede tener más usuarios diarios que Twitter en apenas una semana. También aprendimos que se puede cazar un Squirtle en Irak, pero eso es otra cosa. Aunque las pruebas empezaron mucho antes, en 2016 es cuando los fabricantes de coches se pusieron las pilas y nos demostraron que el coche autónomo será una realidad más pronto que tarde. Las principales marcas automóviles ya se están peleando por ser los primeros en lanzarlo al mercado. Que los coches puedan conducir solos es algo muy interesante. Pero ¿y si os dijera que los aviones pueden volar sin combustible? Pues esto es lo que aprendimos gracias al Solar Impulse 2, un avión monoplaza que dio la vuelta al mundo impulsado solo por energía solar. El futuro ha llegado y viene con placas solares. El 26 de agosto de 2016 se descubrió Próxima Centauri B, un planeta ubicado en el sistema de Alpha Centauri y que por sus condiciones puede ser el planeta habitable más cercano a la Tierra. Pero oye, espera, no hagas las maletas todavía, porque aunque sea el más cercano, utilizando la tecnología actual, tardaríamos miles de años en llegar. Debería llamarse no tan Próxima Centauri B. Como ves, 2016 fue un año en el que aprendimos muchas cosas. ¿Y tú, qué aprendiste?